¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Es mi canal y al menos creo que os estoy entreteniendo, ¿vale? Hay otra cosita de la que quiero hablar que también es muy de tema de opinión personal, ¿vale? Que yo creo que es un gesto muy bonito, ¿vale? Vale, aquí está Mirad esto ¿Por qué Dave Bautista arriesgó su carrera para defender a James Gunn? Esa es una entrevista que el actor ha dado a Hollywood Reporter porque su película se va a estrenar en la misma, la de Stuber que es de un tipo que alquila un coche de estos un coche perdón el contrato de lo que es un viaje online de estos de usuarios al estilo Uber o BlaBlaCar según del país que seáis, ¿vale? o según lo que uséis y se mete en este concepto de policiaco y tal, ¿no? que parece bastante divertida el tráiler al menos a mí me ha divertido mucho, ¿no? Para que aquí hablo un poco de su vida de... Esta es la película, ¿vale? Tal de las decisiones pero yo me voy a centrar en... en lo que habla aquí de James Gunn, ¿vale? Aquí usted defendió públicamente a su amigo James Gunn y aquí que hubo un final feliz sin embargo tengo curiosidad por saber cómo se sintió tu equipo o círculo interno durante ese tiempo todo lo bien que ha ido tu carrera intentaron disuadirte de esa situación de David contra Megoliath ha hecho un poquito el juego de palabras de Dave contra Megoliath, ¿vale? Esto pasó igual alguien no lo recuerda ¿vale? Pero cuando el año pasado Disney expulsó a James Gunn de la compañía o sea lo despidió ¿vale? Por unos tweets de humor negro bastante feos ¿verdad? Pero de hace creo que eran ocho años tío que el tipo ya en su día ya se disculpó él salió a defender públicamente a James Gunn que estaba en contra del despido de Disney y ya no porque sea Disney ¿vale? O sea en Hollywood no está bien visto que un actor critique a una productora te crea mala fama y te crea lo que es la fama obviamente de actor conflictivo y en el caso de Dave Bautista que era sus primeros papeles no tenía una carrera o sea Bautista no es un Tom Cruise que diga mira soy tan famoso que que me la suda ¿vale? ¿vale? No es un tipo que eran sus primeros papeles y la verdad que su carrera corría serio peligro pues mira lo que dice tío esto es como para quitárselo del sombrero ahora estoy en una agencia diferente pero creo que mis agentes en ese momento estaban un poco preocupados risas ¿no? hay que se ríe nunca fueron negativos al 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 respecto nunca lo juzgaron pero también estaban preocupados de que dañara mi carrera pero ellos sabían cómo me sentía al al respecto personalmente estaba con Gers que es una de las agencias ¿vale? y mi último agente se llamaba Breck Norisberg en realidad éramos muy buenos amigos estamos muy unidos así que entendió que esto era un problema personal conmigo así que nunca intentó interponerse en mi camino ni impedirme que hiciera nada o tomara una postura él entendió pero creo que estaba preocupado la otra parte importante de mi equipo es Jonathan Meissner Meissner es mi manager pero antes que nada es mi mejor amigo hemos sido amigos desde que éramos adolescente como siempre ha estado conmigo a lo largo de mi vida y mi carrera ha sido 100% de apoyo ¿vale? y esto es una pasada para que me entendáis este concepto que el tipo estaba en plan de voy a hacer lo que sea voy a hacer lo que sea por defender a un amigo en este caso James Gunn ¿vale? dado que gran parte de su atención se centró en su futuro con los guardianes muchas personas pasaban por alto el hecho de que Stuber estaba destinado a ser distribuido por Disney como resultado de la fusión de Fox y Disney usted mencionó que nunca escuchó de nadie en Disney pero según el impulso de marketing que estoy viendo para Stuber parece que no hay mala sangre ¿tienes ese sentido también? sí tengo ese sentido esa sensación ¿no? no estoy sorprendido especialmente ahora ya que han vuelto a tomar una decisión que es la de recontratar a James Gunn ¿vale? es solo mi opinión pero creo que sabían desde el principio que era una mala decisión creo que simplemente no sabían cómo regresar de esa mala llamada nunca fui realmente irrespetuoso nunca me cagué en Disney fue una mala decisión y simplemente los llamé o sea que lo hizo público ¿vale? lo que fue su decisión eso es todo no fue nada por maldad o falta de respeto solo los estaba llamando por una mala decisión y tratando de hacerles ver el panorama general fue una decisión muy precipitada básicamente solo quería que recontrataran a mi amigo y nunca pensé en nada más no estaba tan preocupado por mi carrera en ese momento pensé que si mi carrera había terminado puedo volver a eso porque nadie puede quitarme esa habilidad siempre lo tendré con suerte la WWE siempre me abriría la puerta pero si no lo hiciera podría luchar en otro lugar si me estuviera muriendo de hambre y necesitaba ganarme la vida o sea el tipo te dice claramente que podía haber perdido su trabajo como actor se podría haber resentido su carrera pero que le daba igual o sea que le daba igual que Disney actuó mal y trabajaba en ese sentido de que le hago ver lo mal que lo han hecho de hecho fue el único actor que en un primer momento se posicionó claramente a favor de James Gunn cuando todo el mundo o estaba callado o estaba en contra por lo que había hecho y el tipo salió se llevó a un millón de críticas o sea para mí es de aplauso tío o sea estamos hablando de un tipo que podía arriesgar su futuro como actor su trabajo su forma de vida o sea y no decirte que si queréis en dólares vale que mucha gente piensa así millones y millones de dólares me parece una pasada tío o sea me parece una absoluta pasada tío o sea no todo el mundo lo hace tú puedes pensar en privado hostia tío que malo que le ha pasado a James que mala onda pero el tipo decirlo públicamente cuando en ese momento Disney echó a James Gunn justamente por lo que la gente opinase en las redes sociales tener a un actor que trabaja para ti en tu contra joder no es una no es una situación que la propia productora pensase que es la ideal luego ya otros actores como Chris Pratt mostraba su descontento de manera quizás menos incisiva vale pero es que Batista puso un montón de tweets en su día bastante incisivos e incluso recuerdo varios que eran del estilo que si James Gunn no estaba en Guardians 3 que el tampoco como dándolo que entender que directamente que si quieren que yo esté en la película le contratan y que si no que me despidan que maten al personaje o que pongan a otro musculoso con el maquillaje de Drax y ojo no sé vosotros pero que un tipo diga que no a varios millones de dólares joder eh no sé es algo para mí es algo de alabar no sé lo que pensaréis de hecho ahora voy a leer alguna de vuestros pensamientos vale pero a mí me parece que esto es un tío con dos cojones o sea me parece que son decisiones muy fuertes porque son las típicas cosas que ahí en caliente pues se te hincha la boca pero lo estoy manteniendo semanas y meses que no es que diga estoy cabreado toma tweet no 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 el tipo seguía y seguía e hizo varias entrevistas hablando del tema o sea me parece una pasada Jonathan dice Dave Bautista el hombre sin miedo pues sí tío y aquí te lo dice mira de todas maneras a las malas supongo que podría volver a la lucha libre y si ya no me quieren lo que la WWE pues me voy a me voy a otro lado o sea me parece una pasada tío de verdad lo digo esto en lo que es en Hollywood a caballos pasados sí yo quería jingar no no pero en el momento de toda la polémica el tipo ahí 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 y se llevó mucho odio de la gente pero el tipo ahí es una pasada tío espero que te recuerden dice Frank jajaja tienen respeto Batista pero este tío es una pasada no no si es que si es que es el concepto gente yo creo que a ver ser un ser un luchador vale a ver si me entendéis ser luchador si sois fanáticos de la de la lucha libre norteamericana ya sabe lo que hay si no lo sois os voy a explicar lo que es una cosita hay bastantes figuras personajes de la de la lucha libre que han saltado se han hecho daño en la rodilla o hubo otra en lesión y han tenido que relajarlo o sea no es como a ver es un deporte vamos a llamarlo deporte show no se como llamarlo vale pero es una actividad laboral que no es fiable para nada o sea incluso entrenando haces un salto o un o lo que un giro o una mala llave caes de manera tonta te haces una lesión y ya no puedes seguir y eso eso le ha pasado a varios luchadores así que joder que que no es decir ah no tenía da igual porque tenía otro trabajo ya pero su trabajo aparte de ser durísimo tenía ese riesgo quiero decir que no es como decir ah mira me voy allí voy a estar mejor no a ver va a estar mejor como actor ser actor es menos duro o sea aparte que lo dice aquí en la en lo que es la en lo que es la charla esta muchas gracias por lo muchas gracias por la en suscripción eh que dice que eh hay como es el ritmo de trabajo de la WWE que es estar viajando porque dan cuatro shows cuatro shows en la semana en distintas ciudades o sea que es entrenar comer dormir en el dormir en la dormir en el camión dormir en la carretera porque esta noche tienes que estar en esta ciudad haces el show venga vamos vamos al día siguiente vuelve a entrenar te metes lo que es la furgoneta el coche camión en lo que sea y vámonos todos el circo de la WWE a otra ciudad eso cuatro veces por semana o sea cuatro ciudades a la semana es una locura dice el aquí que bueno si es muy duro pero te acostumbras hombre uno se acostumbra a lo que ha todo en la vida pero que eres actor la vida de actor es hombre a nivel trabajo es más complicada porque tienes que tener muy buenos managers y gustarle al público y carle bien a las productoras que ese es el punto de aquí que era lo peligroso no ser conflictivo y tal o sea porque tú puedes o sea Batista yo creo que con esta película Stuber y yo creo que va a triunfar yo creo que va a tener buena suerte es una película que es muy divertida de hecho que Batista quitando el tema de los hueones de la galaxia ha hecho varias películas y ha hecho una de un hotel de delincuentes que está muy bien su participación en Blade Runner en la en lo que es la última Blade Runner de 1949 es lo mejor de la película hace un papelón y ha hecho varias películas en en Asia varias películas de artes marciales ahí en ahí en China ¿vale? es un tipo que dentro de lo que cabe se está moviendo y yo creo que este hombre yo a ver que hay un problema o sea hay mucha gente que tiene muchos prejuicios ¿no? como él ha salido de la lucha libre dicen ya automáticamente que es mal actor yo he visto yo he visto sus películas y obviamente tienen mucho que aprender pero tiene algo ¿vale? tiene algo tío y ese algo a mí me gusta mucho ¿vale? de hecho en Blade Runner que yo creo que es su mejor papel esa escena primera de la la película creo que creo que es maravillosa o sea el papel que hace allí la actuación es una pasada es que te lo crees tío realmente te lo crees así que este hombre yo recomendaría seguirle porque va a dar mucho que hablar y por defender a un amigo casi lo perdemos pero bueno ante todo está el tema moral ¿verdad? de cada uno a ver lo que decís por ahí no sé Master si es que es que su carrera es que está despegando dice aquí Master también estará en Dune The Devil Bill de Noir o como se diga nunca me sale el apellido de ser claro no sé el tipo va ahí no sé si deciros lento pero el tipo va el tipo va seguro ¿eh? y Drax parece que no pero es un buen personaje hombre que juega mucho con el tema de las emociones ¿vale? pero yo creo que lo hace bien tío o sea a mí me gustó mucho Drax eso sí Drax como en los Kobe no tiene nada que ver este es otro concepto de personaje como hizo James Gunn que sus guardianes le dio el giro que le dio la gana gustó al público también es verdad que los guardianes tampoco eran los personajes que yo qué sé pero a mí al menos sus versiones no tienen nada que ver con los cómics pero me gustan mucho en la facción y no tienen nada que ver con los cómics pero como en los cómics tampoco es que me volviesen locos ¿verdad? no es como lo que os comenté antes de Darkseid a mí me yo amo a Darkseid es lo que la diferencia es el nivel de ¿cómo diríamos? que cada uno puede soportar las adaptaciones ¿no? hay gente que le tocan lo más mínimo y saltan en cólera y yo los entiendo pero tal Master dice ¿puede ser el nuevo Dwayne Johnson en comedia? yo creo que no porque a ver os voy a decir una cosa es lo que yo creo este hombre Bautista yo creo que se está ganando su propio sitio porque está trabajando muy bien en cambio Dwayne Johnson o a diferencia de Dwayne Johnson The Rock que The Rock también trabaja muy bien ¿vale? pero hay una hay una diferencia clave y yo creo que todo el mundo sabe cuál es es que Dwayne Johnson tiene un carisma o sea tiene un magnetismo que es alucinante tío o sea Dwayne Johnson al hablando a mí me 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 atrapa o sea es como este tipo de persona yo lo comparo muchas veces con Will Smith Will Smith es un tipo que sale en una película en la película puede ser una una puta mierda que a mí me gusta ver a Will Smith o sea me gusta todo lo que haga ¿vale? y este hombre le tengo cariño porque es un tipo que me cae muy bien pero creo que es una forma de trabajo distinto este hombre su carrera se está haciendo a trabajo duro ¿vale? Dwayne Johnson trabajó muy duro pero tiene el extra del carisma tío es que es muy magnético Dwayne Johnson tío tiene una personalidad que es la hostia o al menos lo que refleja en pantalla ¿vale? o cuando le graban con un móvil ¿no? es que cae muy bien tío a mí me cae muy bien a ver ¿qué haces por aquí? yo contra me 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 descojono pues sí hombre a ver llegará un momento que veamos juntos en una película a a a a a este hombre Dave Batista Dwayne Johnson en lo que la roca y a John Cena os os imaginais esos juntos tío o sea mira John Cena es otro actor que que a mí me gusta mucho tío es que es otro tipo es que a mí me cae muy bien a ver a ver cómo será su en su participación en la de Fasal de Furios nueva que yo creo que eso le dará un un buen punch a 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 esta tenía una crisis de mediana edad que estaba un poquito loca estaba buscando el amor era una comedia romántica y John Cena hacía de uno de sus pretendientes de uno como de sus medio novietes ella durante la película ella lo deja, rompe la relación y se va con el protagonista por así decirlo John Cena en esa película y lo ha comentado creo que al menos dos veces hace un papel o sea el tipo hace como de tonto de gimnasio como de persona que no tiene muchas luces tienen varias citas el tipo que no es muy despierto no el actor el personaje que hace y llega un momento que el personaje decide romper con la protagonista esa cena digo, no sé cómo se llamará no me acuerdo cómo se llama la película pero esa cena está en Youtube el tipo le ha visto esa cena en español y en inglés porque me gustó tanto en español doblado que quise buscar la película en inglés ¿vale? esa cena yo al menos me creí totalmente al tipo es una cena que realmente sientes pena por él porque el tipo el personaje como ya os digo es un tipo como tonto de gimnasia cuando digo tonto de gimnasia sabéis el tipo que no tiene muchas luces que solo está por su cuerpo ese tipo de gente que parece que se queda tonto por los anabolizantes o sea no que sea así pero me refiero a ese tipo de personas ese esquema de personas ¿no? pues el tipo empieza a hablar y es una escena relativamente larga son unos 4 o 5 minutos de diálogo y el tipo se muestra se desgarra se abre el pecho y le dice unas cuantas verdades a la a lo que la tipa en plan de que de que mis amigos ya me advirtieron sobre ti de que mira que aunque tú no lo creas yo también valgo algo que no se puede jugar así con el corazón de la gente o sea ese tipo de conversación ¿vale? cuando dejas a alguien ¿no? cuando dejas a alguien porque estás dolido ¿no? os juro que yo me creí totalmente a ese actor en esa escena y es una película que es una película como muy normalita muy de estas de comedia barata de ese de norteamericana sin muchas pretensiones ¿no? pero ahí John Cena a mí me dejó blanco digo hostia cabrón que este tipo si le dejan puede llegar a ser un buen actor o sea y de repente tú era sí es una comedia tonta de estas tío y o sea me refiero a ver perdón comedia tonta no el geno se llama comedia romántica ligera ese tipo de película ¿vale? y de repente tú puedes ser pues seguramente o sea tiene toda la pinta así es esta es esta trainwag se llamó en inglés y una película yo digo normalita o incluso mala del género ¿vale? porque a mí me gusta mucho lo que son las comedias románticas y esta película es del montón ¿vale? tiene un par de un par de chistes buenos ¿vale? pues John Cena en esa escena madre os lo juro o sea os la estoy contando y quiero volver a ver la maldita película solo por la escena tío es muy buena escena esa a mí bueno yo es que bueno yo lo he contado varias veces ¿vale? pero a mí me encanta el cine me encanta el teatro me encanta la música me encanta el término de en definitiva actuar ¿no? y John Cena ahí me llegó al alma tío y es John Cena o sea es un tipo que te ne 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 o sea un tipo que no te lo imaginaría o sea hombre pues ahí hostia hostia pero ojo jugando con su personaje con el personaje que le habían asignado o sea no es que el personaje pareciera tonto y ahora se vuelve inteligente no 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 jugando con las herramientas del personaje se transforma en él y te hace llorar a mí me hizo llorar esa escena cuando el hombre digo hostia tío que estoy un poquito tonto joder que me ha llegado he visto a un hombretón que solo quería amar y le han roto el corazón esta señora esta esta loca porque este personaje es una tipa que está medio loca que le gusta mucho la fiesta o sea bueno a él a él la veis en plan en lo que voy viendo ¿no? como que no sabe qué hacer con su vida y usa a los hombres ¿no? pues este personaje de John Cena os juro que me quito el sombrero cuatro veces y a lo mejor veis la escena y no entendéis el contexto porque para entenderla tenéis que ver la película que la película es un poco un poco coñazo ¿vale? pero esa escena a mí me enamoró John Cena como actor ya me caía bien pero como actor digo hostia este tipo si le dejan puede llegar a algo puede llegar a algo pero joder os lo juro si no lo habéis visto no sé no sé si alguien la ha visto y que le parece la escena esa pero joder ahí me rompió a ver ¿alguien ha visto ha visto esto? o sea sabéis me refiero habéis visto la escena de la que de la que os hablo que es lo que os pareció a ver yo si esto fuese solo en en Twitch pondría lo que es el vídeo pero aquí en YouTube pues no se puede lo digo porque a ver yo es que yo me yo me fijo mucho en esas cosas ¿vale? pero yo no yo no es que esta película yo creo que la vi a poca gente tío yo creo que esta gente yo creo que esta película ni siquiera hizo buena taquilla a ver no sé es por curiosidad por curiosidad trying eh Wreck box box office no lo sé o sea no es de 2015 costó 35 millones y hizo 140 de los cuales 110 solo en Estados Unidos en extranjero solo hizo 30 millones claro que esta este tipo de películas son tan son tan norteamericanas ¿sabéis? son muy rollo de Nueva York y tal ¿sabéis? que hay muchas veces que no que fuera de ese país pues como que no se entienden ¿no? no sé pero a mí me gustó mucho esa escena tío no la he visto yo la vi pero es que ni me es que no me acuerdo es que es una a ver es una comedia muy olvidable os lo digo es muy hombre es una película como digo yo de verla a las 4 de la tarde después de comer haciendo zapping te la encuentro mira es John Cena pues lo voy a ver algo así ¿sabéis? pero no sé tío a mí me gustó mucho pero digo en lo que aquí ya en Estados Unidos gustó pero fuera ahí no gustó a nadie tío pero siempre es bueno ver distintos tipos de películas para apreciar realmente lo que el cine ¿sabéis? americanadas pues sí exacto o sea hombre a veces es interesante ¿no? pero claro como ese tipo de situación es que ¿sabéis qué pasa? en Estados Unidos hay adoración por Nueva York a ver en este mundo también pero me refiero Nueva York en muchas películas se usa simplemente como un reclamo para que la gente vea la película o sea los estadounidenses muchos están enamorados de esa ciudad a ver me refiero para verla en película ¿no? y dice hostia es una película ¿de qué va? es una comedia romántica ¿y dónde es? en Nueva York creo que fue en Nueva York ¿vale? me da la impresión por cómo son las calles y tal creo que era en Nueva York si esta misma película el mismo guión fuese en un pueblo de Alabama no la habría visto ni el tato no sé si me entendéis ¿vale? pero no sé como muchas veces se dice que en Nueva York es un es un personaje más ¿vale? en muchas películas pero Eiji dice Julio ya vi la película donde sale Flores Pog la que comentaste en el directo de antes y la actriz bueno he tenido razón si es una peli que está guay y la actriz mira es otra película como digo yo que yo me quiero en la actuación de la actriz a ver es como a ver mira un ejemplo Tom Cruise como lo he visto tanto y siempre hace de sí mismo por así decirlo no me lo creo o sea yo veo la momia y yo veo al mismo Tom Cruise que el de Misión Imposible por eso me gusta mucho cuando los actores intentan trabajar con el personaje y meterse en otra piel y no digo con esto que Tom Cruise sea mal actor no pero me refiero que Tom Cruise tiene tan asumido el rol de actor de acción que da mucho de sí a los personajes o sea quiero decir no hace los personajes suyos sino que él imbuye su personalidad a los personajes bueno al menos la personalidad que quiere dar en estas películas de acción ¿no? y es un poquito a mí me gusta pero es un poquito igual en todas ¿no? pero no sé tío yo valoro mucho lo que es la actuación ¿vale? pero bueno a ver tampoco vamos a hablar de esto de estas películas malas tres horas ¿no? pero bueno si podéis verla o al menos buscarla la escena por YouTube la verdad es que es muy interesante quieres una fruta madre mía tío a ver qué hacéis por aquí eh Skipper dice tienen un tienen un fetiche con destruir Nueva York si es que Nueva York para mucha gente es como la capital del mundo la capital moral por eso casi todos los alienígenas van a joder a Nueva York o sea como igual ¿no? en fin ¿tenéis algo más que preguntar decir y tal? bueno espérate tengo un par de noticias más ahora que me he acordado esperad que que me aclare que sabéis que a mí me encanta hablar con vosotros y tal mirad yo creo que estamos aquí hablando de buena onda ¿no? ¿sí o no? pregunto ¿estamos de buena onda? ¿sí o no? porque yo me lo estoy pasando bien bueno que aburrido ¿sí o no?